Música Marcela cuéntanos que es lo que ha pasado en los últimos días Tu abuelo ha venido a reclamarles, que es lo que ha pasado Marcela dice que quiere que le otargan un poco de dinero con el terreno que les dio mi mamá Pero por qué razón, se supone que tu abuelo había dicho que no les iba a cobrar, que se lo iban a donar Sí, pero ahora es porque la casa está un poco grande y por eso ahora Él pensó si íbamos a parar una casa igual de palma, de madera y así todo Y por eso tal vez un poco molesto Pero entonces ya no viene siendo una herencia, viene siendo un negocio Tal vez sí Que te hagan la casa, pero no es muy grande Entonces podemos pensar que a tu abuelo le da una especie de coraje Porque la casa está grande y por eso ahora les exige que le paguen el terreno Sí, y le dijo a mi mamá que le va a pagar despacito, si poquitos le va a dar el dinero por el terreno Pero dijo que no, que nada más a Jaime Torá le tiene que otorgar el dinero Ah, o sea, quiere que nosotros le paguemos el terreno a él, no a ustedes Sí Oye, pero yo creo que él se debería de sentir contento al ver que sus nietos van a vivir en una casa mejor Le da coraje, envidia tal vez, porque la casa está grande Pues sí Qué musculosa ¿Tu papá sigue tomando últimamente? Sí Le decimos que ya no sigue tomando, aunque le escondamos el aguardiente, pero se molesta Alberto, ¿y tu paloma dónde está? Uno se la comieron el gato ¿En serio? Sí ¿Por qué banquete se dio el gato? Me hacía un culo, ¿por qué no está coja tu estío con él? Pues, vete a pintar, porque no pule a quien dejo tu coraje a un chaval, si es un típic no mamá Está bien sabroso ¿O será que tengo hambre? Y yo quiero que me digas, Berta, ¿cuál va a ser su cuarto? Ah, sí, mi papá se queda a veces aquí a dormir Lo corre tu mamá y lo avienta para acá No lo corre, sino que él se viene aquí a dormir a veces ¿Qué le dice, doña Verónica? Ahora vienes borracho, vete a dormir para allá abajo Allá que te coman los zancudos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más El día de hoy me transporté nuevamente a la casa de la familia de la pequeñita Alberta Para ver qué es lo que ha pasado con la casa Seguramente ustedes también se estarán preguntando ¿Qué es lo que ha pasado con la construcción? Así que ha llegado el momento de averiguarlo Yo soy Jaime Toral y ya comenzamos Ha llegado el momento de averiguar qué es lo que ha pasado con la casa Y vamos a comenzar mostrándoles la entrada Es esta, precisamente donde se ha colocado una rampa Y los escalones posteriores que dan el acceso hacia la construcción Vaya sorpresa que me doy al llegar y ya ver los escalones finalizados Falta el pasamanos por esta parte El avance ya está muy notable Amigos, me siento muy contento y feliz al ver los avances de la casa Y es que ustedes mismos son testigos de este gran avance Vamos a caminar hacia la construcción Y vemos que ya está techada, está revocada Y vamos a introducirnos hacia el interior para conocer un poco más Aquí tenemos una puerta Que vean nada más la chulada de vista que tenemos para allá Vean nada más ese paisaje verde Tenemos un árbol de palo de rosa Vean nada más que chulada Y el aire que entra, wow De verdad que se siente muy fresco este lugar Es lo que les comentaba en el video pasado Que es un lugar con mucha vegetación Y por lo tanto se siente bastante frescura El aire, bastante fresco Y esta parte va a ser un corredor Donde nos va a dar acceso a una cocina Que vamos a realizar por aquel lado Que va a ser más artesanal Porque las personas de las comunidades Están más acostumbrados a cocinar con fogón, con leña Y vamos a hacer la conexión entre el comedor Entre la sala comedor Y que dé acceso a la cocina artesanal Por este lado les presento la cocina Aquí tenemos una barra Voy a brincar para introducirme a lo que va a ser la cocina Aquí tenemos otra ventana Que también se hizo con la intención De que entre el bastante aire fresco Por este lado se va a colocar un pequeño lavabo La estrufa Y bueno, todo lo que se pueda acomodar En este interior de la cocina Aquí tenemos la puerta Que nos da el acceso hacia la sala comedor Y al fondo tenemos los dos cuartos Que van a ser dormitorios Y de igual manera cada uno cuenta con una ventana Para que no mantenga fresco Miren nada más Imagínense aquí la cama Durmiendo cómodamente Wow, la verdad que me enamoré de esta construcción Pero más que nada de la vista espectacular Que tenemos para este lado Y ya no necesitamos inclusive ni ventilador Con el puro aire que entra Te mantienes bien fresco Aquí tenemos el espacio Para el respectivo closet De cada uno de los cuartos Pues que les digo Contentos del desempeño de los trabajadores Más que nada Porque créanme que si se la han rifado En echarle bastantes ganas Para que la construcción ya tenga un avance Bastante notable Vemos que únicamente falta un poco de revoque Y el piso Y las puertas y las ventanas Así que ya falta muy poco Para todos aquellos que estaban preguntando ¿Qué ha pasado con la Casa de Alberta? Créanme que le estamos echando muchas ganas Tanto a este proyecto Como a los otros que tenemos en puerta De las siguientes construcciones Y casas que vamos a otorgar Por parte del canal Por parte de la página Gracias a todo el apoyo de algunas personas Que se solidarizan Y que tienen la oportunidad De poder colaborar Para apoyar a la gente que más lo necesita A la gente más humilde A la gente de las comunidades Conociendo la otra cara de México Algo importante por mencionar Es el techado Que ya se ha concluido Y van a ver Nada más espérense unos días más Y van a ver Qué chulada de proyecto Ya me imagino A la pequeñita Alberta Estrenando la barra Picando el chile, el tomate y la cebolla Y saben qué Imagínense el comedor en esta parte A la pequeñita Alberta A su hermana Marcela A Josefina Y a sus papás Observando Vean nada más Esta chulada de paisaje Pero saben qué Saboreando unas riquísimas enchiladas Con frijoles hervidos Con empazote Y una salsita verde Uy Un agua de naranja No hombre Con este airecito tan fresco Vean nada más Qué chulada Acaba de llegar esta palomita Y es la mascota de Alberta Creo que ya se está familiarizando con la casa O yo creo que viene a elegir cuál va a ser su cuarto Y esta será la puerta principal Que dará acceso al interior de la casa Aquí hemos diseñado un recibidor Vamos a diseñar un bonito jardín Esa es una idea de su servidor Jaime Toral Porque me gustan mucho los jardines Así que cuando a ustedes se les ocurra decir Vamos a visitar a la pequeñita Alberta Por esta puerta van a entrar Les informo algo importante Que ya se está trabajando En la realización de las puertas Y de las ventanas Van a ser construidas con madera Y con un diseño muy campestre Como lo dije en el video pasado Vamos a seguir apoyando a la gente más humilde A la gente que más lo necesite Y también les quiero platicar Sobre las escaleras que hicimos por esta parte Que son muy útiles Porque el terreno está bastante inclinado Fueron necesarias construirlas Y creo que le da bastante vista a la casa Haciéndola lucir aún más bonita de lo que ya es Y si bien no todo lo que brilla es oro Fíjense que ha habido conflictos en los últimos días Entre doña Verónica y su papá El abuelito que le donó este terreno Para la construcción de esta casa Y es que el señor en ocasiones Se embriaga, toma bebidas alcohólicas Al grado de venir a reclamarle Y que creen Ha llegado al extremo de venir Y decirle a doña Verónica Que le tiene que pagar el terreno Esto hace que doña Verónica y sus hijas Se sientan tristes Ellos vienen huyendo De un lugar donde vivían En una comunidad donde sufrían de discriminación Y no es justo No se vale, creo yo Que vengan a este lugar Y que se repita la historia Teniendo conflictos Ahora con su papá Y le exige Que le tiene que pagar el terreno Así que bueno En realidad yo no estoy muy bien enterado Sobre el tema Así que lo más ideal Es ir en busca de doña Verónica Y preguntarle Y que ella misma nos explique Que es lo que ha pasado Estos últimos días Ah, es que te acabas de levantar Acompáñenme Vamos a ver Que es lo que está haciendo la familia Al parecer ya Está listo el fogón para cocinar Doña Verónica Buenas tardes Wow, aquí es lo que hace tamalitos Encontramos a doña Verónica Realizando tamales de pollo Quiere que le pague el terreno Si, que entra en tractor Por eso Dice que He pensado que Él va a hacer una casa chiquita O sea que Él está molesto Porque la casa está grande También está medio borracho Por eso Y se hace Pero creo yo que no tiene Nada que ver Si la casa está pequeña O está grande Creo que Pues él ya Había decidido Otorgarles el terreno A ustedes Sí, él me dijo Si no No dieron Y usted ¿Qué le dice? ¿Qué le contesta? Nomás lo estoy Escuchando Qué cosa me dice Porque Le dijo Que voy a pagar Poquito Que apoyar También O sea que Quiere que Nosotros lo apoyemos Sí Porque Está notando Que la casa está grande Sí Que te Hagan la casa Pero no es Muy grande Dice Donde Construimos una casa Está grande Dice Marcela Cuéntanos Qué es lo que ha pasado En los últimos días Tu abuelo Ha venido a reclamar ¿Qué es lo que ha pasado? Marcela Dice que Quiere que le otargan Un poco de dinero Con el terreno Que les dio mi mamá Pero ¿Por qué razón? Se supone que Tu abuelo había dicho Que no les iba a cobrar Que se lo iban a donar Sí Pero Ahora es porque La casa está un poco grande Y por eso No sé Si Es por eso Que está un poco molesto Ajá Entonces ¿Podemos pensar Que a tu abuelo Le da una especie De coraje Porque la casa está grande Y por eso Ahora les exige Que le paguen el terreno? Sí Y Y le dijo mi mamá Que le va a pagar Despacito Así Poquitos Le va a dar el dinero Por el terreno Pero dijo que no Que nomás Jaime Torá Le tiene que otorgar El dinero Ah o sea Quiere que nosotros Le paguemos El terreno A él No a ustedes Sí Pero entonces Ya no viene siendo Una herencia Viene siendo Un negocio Tal vez sí Él pensó Si íbamos a parar Una casa Igual De palma De madera Y así todo Y por eso Tal vez un poco molesto Le da Le da coraje A tu papá A tu papá aquí Marcela Porque a veces Se empieza a tomar Y no deja de andar Tomando Y por eso Tal vez se molestan O sea que La familia de tu mamá No quiere ver a tu papá aquí Sí Si no A mi mamá Y a nosotras Dice Pero igual Dice que a mi hermano No le van a dejar Dar permiso De entrar a aquella casa Que es casa de Alberto Dice A tu hermano tampoco A mi hermano A Belín El mayor Pero ¿Quién le va a negar El acceso? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Tu abuelo? ¿O quién? Mi abuelo Y a todas Otras personas Más que dicen así Oigan Pero si el terreno Ya se supone Que es de ustedes Y es su casa Y nadie va a venir A decir Que tú sí puedes Entrar Y tú no puedes Entrar Si es la casa De ustedes Sí Pero hay unos Que están molestos Tal vez es por eso Marcela ¿Y tú qué piensas De que en la comunidad Que vivían antes Tenían conflictos Con tus abuelos Por parte de tu papá Y se supone Que llegan acá Porque quieren estar Mejor Sin problemas Y ahora se topan Con este tipo De problemas Con tu otro abuelo ¿Qué opinas? Pues nada más No le gustan Porque empieza a tomar Mi papá sale a tomar Y después Se queda tirada A veces Ahí en el camino ¿Tu papá sigue Tomando últimamente? Sí Le decimos Que ya no sigue Tomando Aunque le escondamos El aguardiente Pero se molesta ¿Está tirada? No 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 Gracias por ver el canal, porque la casa ya está quedando. Apenas estaré en la casa, y ya está en la casa, y ya está en la casa media hora, o no sé, 15 minutos, no sé si. Ya vi que está en la casa, pero ya está en la casa, y ya está en la casa, y ya está en la casa. Hay una casa en Colombia para tener chiscajito y al estar al Eberto. ¿Alberta y tu Paloma dónde está? Se la comieron el gato. ¿En serio? ¡Qué banquete se dio el gato! ¿Y la otra? Allá está abajo. ¿Ya está estrenando la casa, va? Creo que sí. Ya está eligiendo qué cuarto va a ser de ella ¿Y no regañaste al gato cuando se comió la paloma? No lo vimos ¿Y cómo supiste que fue él? Porque le encontramos la pluma Le uniste la boca ¿Eh? Le uniste la boca al gato No le lavas los dientes al gato No tengo gato No, entonces era un gato ajeno Sí ¿De otra persona el gato? Sí ¿Y dónde se la comió? ¿Aquí en la casa? ¿Dónde? Hasta allá abajo ¿Y ahí encontraron las plumas? Sí ¿Y te pusiste triste? ¿Y qué has hecho, Alberto? Puro jugar Sí Pero... La primera es buenos días Aguas La segunda es ahorita vengo Xavayintal La tercera es ya me voy Nechich Nos vamos a pisar los tamales Y después ahorita les seguiremos enseñando un huasteco Estamos contentos por la casa Ay, ya está bien No más falta la puerta y la ventana El piso también Oigan, por ahí me dijo un pajarito Que no es precisamente la paloma Que a veces vienen a dormir aquí Ah, sí, mi papá sé que él a veces aquí a dormir Lo corre tu mamá y lo avienta para acá No lo corre, sino que él se viene aquí a dormir a veces ¿Qué le dice a doña Verena? Ahora vienes borracho, vete a dormir para allá abajo Allá abajo a dormir Allá que te coman los zancudos Y yo quiero que me digas, Berta, ¿cuál va a ser su cuarto? ¿Este? Sí Este me gusta Muchas gracias Está bien sabroso ¿O será que tengo hambre? Ya nada más, qué chulada de tamal Y como le dijera a Sid A los rinocerontes Buen provecho Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.